La esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, se ha acogido este viernes a su derecho a no declarar ante el juez que la investiga por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, según ha informado su abogado. Mi representada, doña Begoña Gómez, no ha declarado, no porque tenga nada que esconder, no porque ella no quiera dar explicaciones, sino porque esta defensa le ha recomendado que no se hiciera esta declaración. Ante esto, el coordinador jurídico de Vox, Jorge Buxadei, ha anunciado que su formación llamará al presidente, Pedro Sánchez, a declarar como testigo si su esposa no da explicaciones. Vamos a pedir que Sánchez sea citado a declarar como testigo en este juzgado de instrucción. Si su mujer se ampara en el derecho a no declarar y no da las debidas explicaciones, Sánchez tendrá que venir a declarar como testigo y explicar de qué hablaron en las reuniones en Moncloa a cuántas personas, a cuántas empresas ha llamado. Por otro lado, la acusación particular ha anunciado que presentarán una ampliación de querella para que se investigue un nuevo delito, al tiempo que han criticado que reciba un trato diferente en el juzgado. Yo quería deciros que Manos Limpias, que es la acusación popular que primero presentó la acusación contra Begoña Gómez, hoy va a ampliar a los tres delitos que ya prácticamente se le están investigando a Begoña Gómez, va a ampliar un nuevo delito y ese delito se llama intrusismo profesional. Si no quería declarar que no quería declarar el principio, lo podía haber hecho el otro día. Y luego hay una cosa que quiero llamar la atención, las medidas de seguridad han sido otra vez extremas, más extremas que en la ocasión anterior, con desprecio al libre ejercicio de los abogados de las acusaciones, que nos sentimos coaccionados por tanta presencia policial y que a la vez que se acerca Begoña nos rodean como si nosotros fuéramos a agredirla. Somos nosotros los que necesitamos las medidas de seguridad. La citación de este viernes se acordó después de que el pasado 5 de julio el juez acordara suspender la comparecencia porque Gómez aseguró que desconocía los hechos que se le imputaban y su defensa visó de que una de las querellas, la de Actuir, no le había sido notificada.